¡Suscríbete al canal! No habéis visto otro vídeo, pero hoy muy pronto empezaréis a ver gameplay en PC, me empezaréis a ver en PC en general, los que juguéis en PC y EA, sí, van a cambiar bastante las cosas. De cualquier modo, esta semana en Bungie y las noticias son bastante importantes, la verdad. Para empezar, no os recuerdan que han lanzado el nuevo asalto, campos de demostración y os recuerdo de hecho que el próximo martes 30 estará disponible gratuitamente para todos en la lista de asaltos. Ahora, lo siguiente es muy importante y es que ya mismo están poniendo a prueba un nuevo sistema de matchmaking, es decir, la forma en la que forman escuadras. Dicen que a partir de ahora, al menos van a probar, que la forma en la que se hagan los equipos es que el primer jugador vaya en un equipo, el segundo mejor jugador vaya en el otro equipo, tercer mejor jugador, primer equipo, cuarto mejor jugador, segundo equipo, quinto mejor jugador, primer equipo, sexto mejor jugador, segundo equipo. ¿Entendéis? Es decir, que lo van a repartir de ese modo en lugar de simplemente balancear los dos equipos, lo cual es mucho más preciso y supongo que debería mejorar la calidad de las partidas, es decir, el tipo de jugadores con los que te encuentras tanto en tu equipo como en el otro equipo y debería, supongo, estar más balanceado. Ya me diréis vosotros qué opináis abajo en los comentarios si lo habéis estado experimentando estos cambios, por cierto, se aplicaron hace apenas una hora o dos, ¿vale? Así que hablamos de esas partidas de hace una o dos horas, todos modos ya me iréis diciendo qué tal os parece este nuevo sistema de matchmaking, para uno lo probaba pero tengo ganas de ver qué tal está el crisol ahora que han añadido eso y ahora que han nerfeado la Stasis. Un tema muy importante actualmente para la comunidad es qué onda con Stasis, ¿vale? Mucha gente está diciendo que, oye, ni gracia, ¿vale? Porque estaban muy encareñados con sus subclases de Stasis y están algo cabreados porque las han nerfeado. Y luego, por otra parte, y hay que decir que es una gran mayoría, están contentos porque ahora está algo más balanceado el crisol, ¿vale? La Stasis, la verdad, estaba bastante chistada y en general como que se siente algo mejor, ¿vale? Puedes utilizar sus clases de luz, la Stasis tampoco es que esté mal, mal, ¿vale? Pero oye, me gustaría que vosotros me dijerais abajo en los comentarios qué os parecen los cambios a Stasis actualmente, cómo los estáis sintiendo, ¿vale? Aún, o sea, he jugado bastante pero no lo suficiente como para hacer un vídeo dando mi conclusión sobre cómo está el estado de Stasis actualmente. Así que dejadme vosotros en los comentarios qué opináis por ahora. Luego, de fondo en pantalla estáis viendo los nuevos exóticos gratuitos de este mes con Twitch Prime Gaming, ¿vale? Básicamente estos los podéis obtener de forma gratis al haceros el Twitch Prime, ¿vale? Que es gratis el primer mes y es gratis, claro, si antes de que termine el mes lo cancelas, ¿vale? De ese modo puedes sacar estas recompensas gratis y luego puedes no pagar por ello. Entonces, como veis, tenemos la ametreadora, de hecho es su fusil, Huckleberry, con su diseño exótico y también una carcasa bastante guapa, exótica también, junto con la nave de leyenda que estáis viendo de fondo en pantalla, que las veis mejor. Están guapas, ¿vale? Y bueno, para quienes no las tengáis, sobre todo la carcasa, la verdad está bastante guapa, pues que sepáis que podáis obtenerlas haciéndoos Twitch Prime este mes, ¿vale? De hecho, como veis, tenéis links aquí en el Esta Semana en Bungie y os dejaré el Esta Semana en Bungie abajo en la descripción para que lo chequéis si queréis echarle un mejor vistazo. Dicho eso, nos dicen que este es un Esta Semana en Bungie más pronto que de costumbre y lo es. Pues suelen lanzarlo como 3 o 6 horas después, en depende de qué casos. Así que ahí está, es bastante corto, pero la verdad muy importante. Así que decidme qué onda, qué os ha parecido abajo en los comentarios. Y nada más, bendiciones. Preparaos para los próximos gameplays en PC, para verme por ahí en PC. Espero que la comunidad de PC sea tan buena como me han estado comentando por ahí. Y haya un poco menos activa y toxicidad. En fin, buen rollo, ¿vale? Nos veremos por ahí. Bendiciones, de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.